Ya estamos aquí con Adolfo Pons de la Garza y su análisis sobre un país que cambió radicalmente en unas cuantas horas. Como suele pasar con este tipo de cosas. No había ocurrido, Fito, bienvenido y gracias por estar aquí. No había ocurrido con el terremoto del día 7 de septiembre, donde todo estaba bajo control, la realidad nacional. No cabe haber que siga siendo un país centralista en ese sentido. Pasa algo en la Ciudad de México y las cosas cambian. Es una urbe de muchos millones de habitantes, pues entendible. Hay que entender, es la capital. Y sobrecubierta por los medios, etc. Es la capital de la nación. Adelante con tu análisis. Sí, bueno, primero, antes que nada, quisiera sumarme a las condolencias a todas las personas que perdieron un ser querido. Perdieron amigos, perdieron compañeros de trabajo y sobre todo las condolencias y darles el mejor de los ánimos a las personas damnificadas en los estados. Los sobrevivientes que también lo están pasando duras, ¿no? Y la van a empezar a pasar dura, porque ahorita es cuando viene a los sobrevivientes y a los damnificados, es cuando empieza a sufrir las consecuencias. Te comento particularmente, pues el joven guanajuatense Jesús Emanuel Navarro, que se esperaba encontrarlo con vida. Hoy sabemos ya que falleció en el derrumbe del edificio de Álvaro Obregón, en la calle Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma. Y Jesús Emanuel es sobrino de un buen amigo, de un colega, de un comunicador, de un periodista, de Humberto Gutiérrez. Actualmente está en el área de comunicación de dos senadores guanajuatenses, de Pilar Ortega y de Juan Carlos Romero Hicks. Y le mandamos un abrazo, Humberto, un abrazo a su familia, a su hermana, madre de este joven, que ya hoy se confirma que fallece en el derrumbe. Así es. Dejando las condolencias y esa parte, venimos a profundizar. Es verdad, cambió, cambió radicalmente el escenario de gobierno, el escenario político, así como en el 85. Fue parteaguas el sismo para determinar el sexenio de Miguel de la Madrid, que venía trabajando bien, o sea, era la parte de los pactos, habíamos salido de... Era un gobierno gris pero pasable, había resuelto la crisis económica. Había resuelto exacto, o sea, había resuelto el tema de la hiperinflación del 4 mil por ciento y de las devaluaciones a los 3 miles por ciento, pérdidas adquisitivas del 70 por ciento, real. O sea, estábamos en una severa crisis económica y con Miguel de la Madrid acabábamos de tener estabilidad, de volver a tener la confianza en el país. Acababan de pasar las elecciones de ese año. En esas elecciones fue electo Corrales Ayala como gobernador. Como gobernador. Junto con otros estados de la república se habían renovado las cámaras. El efecto de septiembre, 19 de septiembre de 85, realmente se sintió hasta 88 en términos de política electoral, ¿no? Política electoral, sí. Y partidista. Pero sí en el aspecto de que fue un parteaguas y fue determinante para su gobierno por el fenómeno propio y por las actuaciones que hubo de parte del gobierno federal para enfrentar las crisis a las que se estaban enfrentando, como era una destrucción prácticamente de la mitad de la Ciudad de México, muy concentrada en muertes. Hablamos de más de 10 mil en cifras no oficiales. Nunca se sabrá. Nunca se va a saber realmente, pero sí se estima que fueron alrededor de más de 10 mil. Y había pagado, me acuerdo que eran 9 mil millones de dólares la deuda externa y ya llevaba pagados 30 mil y ya estaba en la renegociación, cuando de plano tuvo que dejar una deuda externa de arriba de los 100 mil millones de dólares por los fondos de reconstrucción, porque aparte no lo sabía. O sea, no teníamos ni seguros ni recontraseguros ni los fondos para prevención de desastres naturales de esa magnitud. Entonces, o sea, fue caótico el tema. Similitudes con el que acaba de ocurrir, la fecha, 19 de septiembre, casualmente. Qué coincidencia. Muy coincidente. Con una diferencia. Hay elecciones en menos de 10 meses. Hay elecciones en menos de 10 meses. Y así como fue determinante, como la sociedad civil criticó, los medios de comunicación criticaron esa falta de coordinación, esa falta de, bueno, ¿y quién está a cargo? Oye, se preguntaban inclusive, bueno, ¿y el presidente dónde está? ¿No quedó atrapado? Allá abajo de los escombros. Los pinos existen todavía, no existen. Así como se cuestionó, hoy, afortunadamente, vemos una reacción absolutamente distinta. ¿Sí? Vemos una coordinación que fue en horas. Me parece que es aparente. Bueno. Hemos platicado con gente que está ahí y si la sociedad otra vez volvió a rebasar. Eso queda siempre. O sea, la sociedad siempre va a actuar por magnitud. Hay casos como el de Frida Sofía, con la marina ridiculizada. En este mismo caso, el que estamos hablando de Jesús Emanuel, donde, alentada por un deseo del gobernador Márquez de que los manajuatenses, el equipo de Topos, rescatara a un joven manajuatense, muy probablemente cayeron. Digo, no responsabilizo al gobernador. Creo que con la información que tenía en su momento, pues le echó ganas a ese tema. Pero contagia al equipo y, bueno, hoy sabemos que cuando estaban mandando mensajes de esperanza y la familia teniendo una esperanza, este joven ya estaba muerto. No, ya estaba muerto. Entonces, de repente la contaminación del afán de los políticos por colgarse una medalla, muy natural, Fito. Bueno, es natural. El Aurelio Noño metido ahí en la escuela Enrique Reba. O sea, cuando debe tener 200 escuelas colapsadas en el Distrito Federal, estás de acuerdo. Me queda claro, ¿no? Bueno, era el centro de atención. O sea, la escuela Repsomén era el centro neural. La hicieron los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Imagen. La hicieron, la hicieron, era el centro neural. Es ahí donde digo, no hay tal control del gobierno. No, 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 no. Hay agenda de mediación. A lo que me refiero es el control de las reacciones para empezar a atender la situación. No el control total de las comunicaciones, no el control de qué se va a decir y qué. A ver, hubo reclamos de que Xochimilco y Escapuzalco no estaban siendo atendidos. Atendidos. Empezó a haber, empezó a haber cierto tipo de... En Morelos, Graco Ramírez está concitando el enojo por acaparar la solidaridad. Lo van a correr a patadas igual que al delegado de Xochimilco. Entonces, sí están pasando cosas con el tema de sociedad civil-gobierno en el sismo. No están tan en control. No, no, no. A lo que me refiero es, ahí siempre iba a haber gente de gobierno, políticos como tú me lo dices, que pretendiendo usar el desastre, pretendiendo usar la coyuntura, ellos quieran alzarse el cuello, quieran convertirse en los adalides, quieran convertirse en los grandes salvadores y lo que está provocando... Más de los que te imaginas. Más de los que te imaginas. Y lo que está provocando es que eso vaya en contra de él. ¿Qué otras ventajas tenemos? Tenemos fondos financieramente hablando, el país no es el mismo de hace 32 años. Se tienen fondos y seguros suficientes para hacerle frente a... Pero ya se dijo que el sismo no alcanzó la intensidad que establece el seguro, que es de más de 7.9 grados. El sismo fue de 7.1 grados. Eso estará por definirse. Y habrá, será cosa de negociación. Vamos a ver... A ver, aprueba. Negociación. Aprueba a MID, ¿no? Sí. Es un residencial que... Es que pone en la palestra a muchos, ¿eh? O sea, pone en la palestra lógicamente a MID. O sea, definitivamente para ver cómo... Aurelio Nuño ya reprobó. Aurelio Nuño. Aurelio Nuño anda desatado en todos lados, viviendo escuelas. Cuando en esta... Pero estaba metido en la Repsam. Sí. En Repsam estaba todo un día metido. Y él es quien desata el tema de Frida Sofía. Porque él es el que le... Esa burbuja le faltaba a quien la pinchara. Y la pinchó Nuño preguntándose, ¿y los papás de la niña dónde están? Y con esa pregunta se acabó el fenómeno de Frida Sofía. No, desató una reacción en contra de Televisa, de la Marina. Correcto, ¿no? Dos. Sí. Prueba al mismo presidente. Prueba a... A Aurelio Schoen. Un presidente reprobado. Es que ahí es donde viene lo interesante, ¿no? La sociedad civil tiene reprobada la gestión del presidente Peña Nieto. Ahora, hay que ver cómo... Así como tenía la sociedad civil bien evaluado a Miguel de la Madrid, a pesar de que era gris. Lo tenía bien aceptado. Más bien lo tenía satanizado. Sí. Pasaba por una zona de confort. De confort, pero estaba bien evaluado dentro de... Bien aceptado, pero no era el más brillante. Ahora, estaba reprobado el presidente Peña Nieto y vamos a ver cómo después de todo esto... Yo digo que... La sociedad civil lo va a tomar, porque todavía no podemos evaluarlo. Ahorita todavía no podemos decir la sociedad civil lo está reprobando el actuar o la sociedad civil lo está acertando. Ahorita todavía no es momento. Lo vamos a ver en unas semanas. Las obras de Televisa, las presentaciones del presidente, hay en cadenas para informar cosas que no tienen todavía una gran trascendencia. No hablar claramente del tema de la reconstrucción. El rumor que hay muy fuerte de que se suspende el rescate para empezar con la... Con la remoción de escombros. No, porque todavía... Con maquinaria. Todavía, inclusive sin fuegos, el general, inclusive Soro Shonka en la mañana, han estado insistentes en redes sociales y todo, y me han dado los mensajes de que eso es mentira, ¿no? Hay mucha desinformación de muchos cibernautas. ¿Qué sucede? Que las redes sociales son muy buenas para una cosa. Mira, ya pasó que... Te van a llevar a mal. En un edificio impidieron que llegaran maquinaria pesada, la gente se unió en un edificio del centro. No sé si es este de Álvaro Obregón o alguno otro. No, no, en el de Álvaro Obregón no, porque todavía estaban entrando los japoneses hace rato. Estaban ahí entrando, entonces, para ver lo de que todavía hablan de 46 personas ahí atrapadas, ¿no? Entonces... Yo siento que el público, la audiencia, la ciudadanía, no está distinguiendo entre políticos buenos y políticos malos. No está viendo a todos mal. Ahorita estamos... Y que las culpas de uno se le van a cargar a otro. Ahorita eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, todavía las aguas no se sientan. ¿Qué te parece que 5 millones de gente firmaron en menos de 48 horas el reclamo para que los partidos donen su dinero? Ok, ese sí es un reclamo social que va a impactar radicalmente, ¿no? Esa es una gran diferencia. Por eso son parteaguas esto. Está sucediendo. El hecho de que los partidos políticos se organizan y los hayan obligado, entre comillas, ayudados, conminados a que renuncien a sus partidas para enfrentar la elección, va a provocar un cambio radical en la política electoral del país. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de lo que todo mundo suponíamos. Que las campañas políticas en México son demasiado caras y que se pueden organizar con mucho menos dinero. Caras e ineficientes porque la gente no va a las urnas. Exactamente. Por eso es muy caro. El dinero sigue siendo alto. Al final, el voto emitido por peso gastado es un indicador exageradamente caro en relación también a lo que sucede en otros países del mundo. Porque además, no decimos nada fuera del lugar ni ningún secreto de que se han de robar mucho de ese dinero. No, no, no. En acuerdos con el que maquila los gallardetes y cualquier cosa. Los mismos medios de comunicación. Ahorita, en lugar de 100 planas que le paguen a X medio para no herir susceptibilidades, pues ahora nomás te voy a comprar 20. ¿Cómo va a reaccionar ese medio de comunicación? Oye, voy a ir en contra. Haría muy mal si reacciona. Exactamente. Pero el otro está esperando las campañas porque de ahí vive tres años de la pura publicidad. Porque acuérdate que la publicidad política se cobra más cara. Ahora, entonces, también no es lo mismo 100 planas a que me contrates 20. Mis ingresos se van a mermar. Y pasa con radios y va a pasar con televisión. Acuérdate que eso ya lo gobierna el INE. Sí. Los candidatos ya no contratan publicidad en los medios. Pero sí es una parte donde hay que gastarle. Pero también es verdad que va a gastarse en otros lados. Como son la contratación de asesores, como es la contratación. Es lo mismo que le pagues a un asesor 50 mil pesos mensuales a que le digas, oye, compadre, te necesito. Pero ahora te voy a poder pagar 5 mil. ¿Por qué? Pues que le devolví al INE la otra parte. Entonces, va a cambiar radicalmente el escenario electoral en este año. Pero sobre todo que va a sentar bases para el futuro. Y ahí es donde vamos a ver qué va a suceder. Los partidos políticos en general, todos tienen muy alta la burocracia. Entonces, los gastos de operación deben de recortarse también para que sean más eficientes. Eso va a cambiar. O sea, este... Si tratan de conseguir financiamiento por su cuenta, dudo mucho que lo consigan a estas alturas. Yo lo dudo. Es más, la ley tiene topes muy claros y se los prohíbe. Entonces, va a haber muchas formas. Y algo que viene también va a ser la rendición de cuentas. ¿Qué va a suceder con esos fondos que se vayan a canalizar para la reconstrucción? Vamos a ver algo totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrando. Desde el manejo y la transparencia de los números. Eso me queda claro que va a suceder. Va a cambiar la percepción de la facilidad de reacción y de cómo hacer la política y el ofrecimiento de la oferta política y de las posturas de los partidos ahora para enfrentar el 18. Vamos a ver cambios radicales en ese aspecto. Y vamos a entender que el país y este sexenio cambió. Ahora, no podemos dejar de ver las zonas más afectadas. La zona más afectada, que es centro y sureste, es territorio de Andrés Manuel López Obrador. Es donde lo hace fuerte. Chiapas, Oaxaca. Chiapas, Oaxaca, Morelos, parte de Veracruz, parte de Guerrero. Puebla no tanto. Y el DF. Entonces, esa parte de ahí es donde lo hace fuerte Andrés Manuel López Obrador. Desde mi perspectiva es uno de los grandes damnificados del sismo porque el gobierno federal va a tener que seguir actuando. No va a poder parar sus obras de reconstrucción y detención a las víctimas en esas áreas. ¿Y qué va a suceder? Andrés Manuel es tener una coyuntura. Es pararlas porque va a sentir que le están quitando los votos o aceptarlo y promover que el gobierno federal está trabajando bien. O sea, su discurso que viene manejando lo va a tener que cambiar. Ese parámetro va a venir a alterar las preferencias electorales. Y vamos a ver, va a alterarse también a quién va a ser el candidato del PRI. La manera en cómo el PRI va a sacar a su candidato y va a elegirlo y sobre todo quién va a serlo. Entonces, viene a alterar el curso de esta. La misma percepción del presidente Peña. Más bajo no puede estar. Más alto todo va a beneficiar. Entonces, vamos a ver cómo se alteran. Es muy pronto para ver los resultados, para hacernos un análisis. Pero de qué va a suceder, lo tenemos en portada a suceder. Y lo vamos a ir viendo aquí. ¿Te parece? Me parece bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Fito Ponce y su análisis sobre, bueno, pues, algo que es inevitable pensar. Para muchas consecuencias de los terremotos y nadie hace la política. Y me imagino que también localmente, pero también habrá que esperar para verlo. Localmente va a ser menos, pero ¿de qué va a haber afectaciones? Va a haber afectaciones. Pues no creas. O sea, el impacto presupuestal va a afectar a los estados. Definitivamente, ¿no? Y eso vamos a ver, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejamos por lo pronto. Es muy temprano para hacer predicciones. Regresamos en un momento. Gracias, Fito. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!